Hola a todos y bienvenidos vuelta a Super Pokémon Rambele, pues sí, un poquito de avance más. Ok, nos tocará el Santuario de las Llaves. Necesitáis 1080 de poder. Este es el Santuario de las Llaves. Si estás preparado por el estado de tu llave, deberías intentar superar la Battle Royale de este Santuario. ¿La Battle Royale de este Santuario? Pues voy allá. Uno, dos, sí, salto. ¡Battle Royale! Un mínimo de fuerza de 1080. 4.000 de recompensa. Jefe, Tierra Fantasma. Tres, dos, uno. ¡Battle Royale! No es muy difícil, pero tenéis 60 segundos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Catorce! El fuerte aparece. Pokémon Autómata. ¡Col Roo! Toma. Son muy potentes. Tengo 74 segundos. Perdí uno. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Este Among Us. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Tengo que ver cuál es el más potente que tengo. Con un Rangua Aquí tenemos nuestras 4.000 Y hemos derrotado un total de 24 Pokémon 24 de 25 11 de combo, 66 ataques 66 relojes No, 22 relojes El último fue de 100 1 minuto 5, 17 Rangua Campeón de Battle Royale Ahora tenemos la llave del santuario Para cambiar nuestra llave torcida Como alguien ha partido al norte de este santuario El Pilar del Mundo Pero no podrás llegar hasta allí Porque el camino está completamente destruido No te preocupes De otra manera de llegar aquí Si demuestras otra Battle Royale Te explico como se entiende Se abre un puente Al siguiente Battle Royale Al cual iremos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!